Música Estamos aquí para recordar con veneración La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Él está ante nosotros como el hombre de dolores Insultado, torturado, desfigurado, aplastado Finalmente muerto en una cruz Con la muerte vil de un criminal Sin embargo, al pie de la cruz No estamos lamentándonos por un hombre cuya vida fue un fracaso Ya que para nosotros la cruz es signo de victoria Sobre el pecado y sobre la muerte Creemos que Él es Hijo del mismo Dios Resucitado entre los muertos y vivos en medio de nosotros Esta no es una mera historia acerca del pasado Ya que la pasión y muerte de Jesús Continúan todavía hoy en la gente y en los pueblos Que sufren en los pobres, en los hambrientos En los drogadictos, en las víctimas de guerra En todos los que son crucificados de cualquier manera Pero también creemos que Cristo resucita hoy En cristianos que luchan contra el pecado Y contra el mal En los que llevan esperanza y alegría a sus hermanos Este es el modo de estar unidos con nuestro Señor Meditaremos y reflexionaremos junto al reverendo padre Fray Luis Javier Morrini Mayorí Superior del Convento San Ramón Monato de Guacho Quien con sus palabras nos mostrará la esperanza Que se esconde en este acontecimiento de la vida de Cristo Escuchemos con atención Hoy conmemoramos este Viernes Santo Viernes donde el Señor Entrega su vida por nosotros y para nosotros Después de haber sido arrestado Cristo va de un lugar a otro Lo llevan ante Anás, ante Caifás, ante Pilates En un juicio raro En un juicio tendencioso En un juicio lleno de calumnias Y entre todo eso es así como Cristo Es condenado a muerte Y una muerte incluso Está en camino al Calvario Para cumplir aquella misión que el Señor Nuestro Dios Padre Todopoderoso le ha encomendado Sacrificar su vida para que nosotros tengamos vida en Él Para que nosotros podamos pues reconstruir esa relación que hemos perdido Por el pecado con el Padre Por el pecado con el Padre Cristo, sabedor de esta realidad Entrega su vida por nosotros Este sacrificio pues a nosotros nos renueva Este sacrificio a nosotros nos plantea Que hay un Padre Dios misericordioso Que quiere que siempre estemos con Él En este sacrificio de Cristo No se No se puede contar Todo el dolor y el sufrimiento que están pasando aquellos que lo han conocido Pero este es un sacrificio de victoria No un sacrificio de derrota Puesto que Cristo con su muerte vence a la misma muerte Cristo con su muerte nos da a nosotros la vida eterna Nos da el hecho de poder tener la gloria junto con Él Este momento es necesario para meditar sobre el sacrificio que hace Cristo por nosotros Y también para preguntarnos si realmente pues yo estaría dispuesto a sacrificarme por los demás En comparación con este sacrificio que hace Cristo Nosotros también podemos hacerlo medianamente en nuestra vida Busquemos que este amor incondicional derramado desde la cruz Convierta nuestros corazones a creciente nuestra fe Y que podamos también resucitar como Él lo hace Resucitar para ser mejores cristianos Resucitar para ser mejores hermanos y servidores de los demás Busquemos que este Jesús crucificado renueve Pues nuestro corazón renueve también nuestra alianza con el Señor Como les dije Este sacrificio es un sacrificio de victoria Donde todos ganamos Donde se vence la muerte Y donde realmente tenemos la esperanza de la vida eterna No nos quedemos en la muerte Busquemos la victoria que hay en la cruz Y busquemos también el resucitar con Cristo Que el Señor pues pueda cambiar nuestros corazones Y hacernos más solidarios Y servidores de los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!